El capítulo breve para el estudiante cansado es la escultura bizantina, porque por los motivos que estuvimos comentando, por el miedo a la idolatría, a que los primeros cristianos se sientan confundidos con idólatras, y ahí los decapiten o los maten, la escultura bizantina es escasa. Por lo general, está refugiada en partes de la arquitectura. Entonces vamos a ver, capiteles, ¿se acuerdan lo que es un capitel? La cabeza de la columna. Capiteles tallados, donde se cuentan historias, donde se ilustran los pecados capitales, por ejemplo, o donde se muestran elementos decorativos casi geométricos o abstractos. Acá se dice que hay mucha influencia incluso del arte islámico, que es del enemigo del imperio bizantino. Bueno, el arte islámico influyó mucho en el arte bizantino también, incluso en el arte románico, vamos a ver la próxima clase, en esta cuestión de evitar los figurativos, y tender a decorar con formas geométricas. En quienes consideraban que la representación figurativa era idolátrica, era como idolatría mostrar una figura sagrada. Entonces también está esa tendencia en el arte bizantino. O sea, la escultura es escasa y existe, por supuesto. Ustedes van a ver imágenes de la Virgen, pero son muy rígidas, geométricas, simbólicas, no se busca el naturalismo, lo que se busca es el simbolismo. También podemos, en el revestimiento de pintura sobre madera, vamos a ver relieves en metal precioso, por lo general plata, podría ser considerado escultura porque tiene volumen. La pintura sobre madera tiene un volumen dado por un revestimiento en metal precioso, podría ser una característica de la escultura bizantina, pero en definitiva es escasa, existe. No nos vamos a detener porque me gustaría dedicar los pocos minutos que nos quedan en el próximo apunte a hablar de justamente pintura bizantina. Gracias. 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 Gracias.